¡Una locura, hermano de tu ser, hermano de tu ser, hermano de tu ser! Hola, ¿qué tal, gente? Soy TheFenixNay, pero esto es un nuevo video para el canal. Esta vez de Operación 7, y sí, señores, he vuelto. Lo he dicho, no sé cuántas veces he dicho que he vuelto, pero he vuelto. Y hoy estoy un poquito congestionado, la verdad. Estoy un poquito jodido en la garganta y de la nariz también. Estoy moqueando demasiado. Estoy más congestionado que una autopista en paro, güey. Muy buenas tardes a todo el mundo. Desde aquí, la autopista, fosas nasales. Hay una congestión enorme. Hay tormenta como 30.000 kilos de moco. Bueno, hoy claramente no vine a OP7 a hablar de mi gripa, sino más bien a matar gente. Y me estoy quedando pobre, me estoy quedando sin oro. Así que va a tocar que hacer la del partner, maldita sea. OP7, por favor, youtuber oficial. O sea, yo no me dejo así, no me recomendando. Si me has dado un milloncito de oro, yo estaría contento, ¿me entienden? No hay falta dinero en efectivo. Yo con bastante oro, yo ya youtuber oficial. Uf, es que los tiros que están pegando. Es que, no, no, no. Yo peor puntería ahora mismo no podría tener, güey. En serio. ¡Hombre, hombre, 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 hombre! Pero no, 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 no. ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¿Qué pasó ahí? ¡Hombre, hombre, hombre! Ah, por cierto, tengo activado el Bloom Effect y no me lo he desactivado. Por eso lo ven un poquito más, no sé, un poquito más raro el OP7. Jodía vida, se me olvidó que iba a decirles. Así que les tengo que mostrar la Mag Luxury, güey. Aunque creo que ya lo había dicho. Eso, muchas gracias, amigo, compañero, enemigo. ¡Oy! 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 Y algo, por si no grabé la anterior parte, había uno. Que es ese nivel 15 de ahí, o nivel 12, no sé muy bien. Me mató varias veces con escopeta y le voy a partir la cara. En serio, le voy a meter un escopetazo que no va a respawner, güey. Se le va a desinstalar el juego. Voy a meter un escopetazo que el escopetazo le va a vender el PC, güey. ¡Uf! En paz descanse. Tan tryharder que piensa que esto es una partida competitiva o qué carajo. Que por morir cinco veces ya me quieren echar del equipo, güey. ¿Estás viendo? ¿El de la escopeta a mí? A mí no me va a venir a intimidar nuevamente con la escopeta del carajo, güey. No me va a intentar matar nuevamente. ¡No! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Soy Matrix, güey? Están prohibidas las escopetas en este fiebre de oro. Entré con la... Con la Magluxury. ¿Por qué está tan brillante? Maldita sea. El Bloom Effect este yo creo que... Tengo que ponerlo con otro brillo distinto. El que intente rushear... Eso es. Hágale, hágale. Eso. Jodía vida. Vengan más, vengan más, vengan más. ¡No! Maldita sea. Me rusheé por el otro lado desgraciado. Este. Mátenlo, mátenlo. Un cachazo en la espalda. ¡Pum! Sí. ¿Y se mande que murió? Se le cayó el casco, güey. Bueno, está bien que pongan nuevos trajes, pero que también pongan cosas en oro, güey. Porque la mayoría de personas no es que le vayan a meter dinero al juego o es que sean muy fans de jugar modo zombies como para comprarse un arma que vale 36.000 de set. Es más, no hace falta que pongan trajes nuevos. Simplemente que algunos trajes de cash que la gente no compra, los pongan con oro y así van renovando un poquito más el juego. Y la gente dice, uh, wow, pues está un poquito más interesante esto, ahora que vale con oro. Estoy en una fiebre de oro, que también es una locura porque está en estos respawns de... no recuerdo cómo se llama esto. Ya están viendo, güey, una jodía locura. O sea, hay misiles por todos lados, escopetazos, disparos con Franco. A ver, está bien la partida, solamente que me gustaría matar un poquito más. Así, así más o menos como estoy diciendo. ¡Uy, uy, 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 jodía vida! Un centímetro para la izquierda, güey, y lo perforo, maldita sea. ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga! Desbogueo bolsas como un dios. ¡Ah, ajá! Ese mal que desbogueo la bolsa, pues definitivamente sí, güey. ¡Ah, se me acaba de ocurrir una idea, güey! Al juego este le podrían poner títulos también. Una persona que mate un montón, que le digan, yo qué sé... No sé, por ejemplo, yo en Dark Orbit, tengo el título de Semidios con bata blanca. Imagínense, títulos aquí de OP7, güey. La gente lo jugaría más solamente por sacarse ese título, güey. O sea, una locura, güey. Yo, a mí... Pónganme administrador de OP7, güey. Ya entendí, güey. O sea, yo definitivamente soy muy pro de la vida, güey. A mí me dan este juego y yo lo revivo en 2x3. O sea, lo que yo digo no es que eso pueda revivir el juego. Pero sí lo puede mantener con vida más tiempo, digo. Y si le llega más público, pues sí que va a revivir. El público ya no sabía cómo conseguirlo, pero a carajo. A la madre, loco, me metieron una que... Quisiera comprarme una alusión así súper fuerte. Estar en un cuarto así pequeñito con un montón de gente. Y que digan, uy, ¿quién se ha hecho esa alusión tan fuerte, güey? Pero es que es un lugar muy pequeñito. ¿Por qué echan esas alusiones tan fuertes, güey? Y yo diciendo, no, que me la eché sin querer. Como a tu prima. Y sí, o sea, comprarme una alusión fuerte. Yo qué sé, de 2 millones nomás para eso. O sea, que la gente diga, uh, huele bien. Pero también le esté desancrando la fosa nasal, ¿me entiendes? Compañero, ya sabe dónde viene uno. Por favor, que no lo vayan a matar. Sí, lo mataron al final porque, pues, no ha ido a cuenta. Pero distraído, güey, el que ahí distrae, pues, lo violan. Eso, buena esa, compañero. Eso se llama trabajo en equipo. Usted los distrae y yo los penetro. Maldita sea. Me caí. Me resbalé. ¡Uy, no, lo fallé! ¡Uy, no, maldita! Joder, había panas que, güey. ¿Cómo iba a fallar el tiro allí, güey? Y se lo pegué. Bien, 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 bien. Se lo metí, güey. Yo le metí un escopetazo. O sea, ¿qué me están contando, güey? ¿Qué me están contando? Yo parezco español. ¿Qué me estás contando, coño? ¡Hostia, coño! ¡Joder, hostia, tío! ¡Coño! Pero... Ok, no. Ese man, eh... Le dicen Matrix. Uno hace eso en la vida real y uno ya estaría sin espalda. Es una vaina que yo no sé. ¿Cómo es que sigue con la espalda todavía bien puesta, güey? Porque, en serio, uno... Uno llega a hacer eso en la vida real y la columna de uno se echa. Le salen piernas y se va, güey. Esto es una... Todos contra todos. Una partida individual. Así que... Ah, no. No es individuo. ¿Qué carajo? ¿Es de qué? Ah, Survive. Ah, bueno. Bueno, a ver. Primero que mato. Jodida vida. Bien. Excelente. Jodida vida, loco. ¿Cómo se nota la diferencia entre mapas, güey? No que no sepa y no que sí me sepa, güey. O sea, una vaina... Una locura, hermano. ¡Una locura, hermano! ¿Tú sabes, hermano? No estoy borracho, hermano. ¿Tú sabes? No estoy borracho. Yo no he tomado nada y yo la verdad es que estoy más que bien, güey. Yo estoy... Yo no... O sea... Güey, en serio. ¿Por qué está campeando el enemigo? O sea, qué carajos, güey. Somos... Ah, es que solamente queda uno, güey. ¡Sarga, desgraciado! ¿Dónde está? ¡Perra! Tres contra uno. No es posible que mi compañero tenga habilidades de un loco y mate a los tres. Pero no lo creo porque ya lo vieron y solamente están teniendo piedad de él. ¡Maldita sea! Acaba de ver a uno, acaba de ver a otro. Va a dispararle primero en el que viene. Lo mató. Está malherido. Puede que muera. Puede que lo asesinen. Va a morir. Y no se ha muerto. El desgraciado tiene un montón de vida. No sé cuántas vidas. Nada, 200 de vidas. Yo qué sé. Porque le pegaron un montón de tiro mientras estaba en rojo. Y solamente le bajaba la vida a más rojo. Bueno, la cosa es que... ¡Uy, te crees! Bien. Un nivel 100. Bueno, aunque ya vi que ese nivel 100 tampoco es que sea tan pro como yo. Pero, bueno, es aceptable, ¿no? Que llegue a un nivel 100. ¡Qué osapa! ¡Pasa, menor! ¡Quedo sucia! Perra. ¡Uy, en la mala, menor! ¿Cómo me voy a matar así? Menor. 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 Pero donde la bala no la llaman. Me meten en una menor. Ese hijo de vida, loco. No, es que no. Es imposible, güey. A ver, yo creo que sería buena idea si me meto... A ver, ¿dónde me podría meter? Voy a intentar subirme acá. Bueno, fail. Eh, fail total, güey. Miércoles viene un hombre de negro, maldita sea. Un sicario. Ah, no. ¡Uy! 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 Maldita sea. Loco, pero ese man como que hace con el escarach y balas verdes. Pero está fumado, loco. Escuché que alguien recargaba. Así que puede que esté por aquí. No. ¡Uy! Jodida vida, loco. O sea, el man no era, yo qué sé, Lebron James. Loco, es que en serio, granazos. ¿Qué, güey? Ya que les voy a jugar a escondite. La próxima vez me escondo. ¿Dónde me podría esconder? Espérate. Eh, a ver. Voy a subir. Pues este, este man, este man. Qué caro tiene las piernas, güey. Eso, qué, qué caro. Centrum. Andamos en sigilo. ¡Uy! Maldita sea. Jodida vida, loco. Encima de mi mamá me sale en la cara. No jodas, loco. Es que... ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa? Hombre, 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 viejo. Para loco. Para loco. Ese mamá escribió algo allí y no lo vi, güey. Voy a poner simplemente un XD. Como que lo leí. Jodida vida, loco. Es que si lo ponen por equipo, es como que se camufla con los demás mensajes. Hay uno aquí así como que... ¿What? Bueno, era esa. Perdón, perdón. No, es que en serio. Yo les dije, güey, que estoy congestionadísimo, pana. Jodida vida, loco. Caí me sale en pulmón. Caí me muero una vez, güey. Estornudé y tosí al mismo tiempo. Caí casi exploto, güey. Imagínense estornudar y toser al mismo tiempo. Fue una vaina así más o menos, güey. Así más o menos fue, güey. Ahora ven, caí me muero. Maldita sea, me llevo por las palmas. Yo les quedo una sola victoria para ganarnos. Maldita sea, no pueden ganar. Equipo, por favor. Los pros, que se pongan las pilas. Tomen la Centrum. Yo qué sé, güey. Centrum es una pastilla que me dan a mí de pequeño. Y no, no era, güey. No sé, no, no, no me, no me, no. No me malinterpreten, güey. No era ninguna... ¡Uy, uy, 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 uy! Me mató un nivel 4. ¿Cómo es posible esa vaina, güey? Encima, man, que... Me gusta jugar con level altos porque los desgraciados son bastante humildes, güey. O sea, los level altos y los más pros siempre son los más humildes, güey. Si no encuentro un man que es pro simplemente porque tiene cash, el man lo intenta no millar a uno. Que no, noob deja de estar muriendo. Pero, ok. Una persona que en verdad sea un crack en algún tema, güey. Jamás se va a intentar borlar de usted porque él sepa más que usted, güey. Eso nunca, jamás. Eso never de la vida, o sea... Ya me entiendes, o sea, son Paypal muy awesome. Que me quiera regalar una cuenta nivel 100, no hay ningún problema, güey. Yo la recibo con mucho gusto. Ok, ya estoy viendo que el equipo enemigo, o sea, yo me voy a quedar por aquí nomás rondando, güey. El objetivo de los pros de este equipo, matar gente. El mío, subirme a Zafarola. El problema, el sniper que está... Ah, no, ya lo mataron. Bien. Eso. Ahora estoy contento, güey. Estoy encubando una lámpara. ¡Bien! Jodida vida, loco. Por fin maté uno y un tiro en la cabeza de más, güey. Uh, esto con Bloom Effect se ve brillante. Ok, esa gente tiene snipers y los liberatos con el sniper, en serio... Son una malita locura. What the fuck? Si ya no queda ninguno vivo, o sea, what? Gente, espero les haya gustado un montón el video. Si es así, denle like, suscríbanse, nunca olviden comentar, nunca olviden darle a la campanita para que se recomiende los videos. Y ahora sí, chao, chao. Perro. 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 ¡Suscríbete!